Un comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable, porque… ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación y quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza. Además, yo lamento mucho esto, también aprovechar para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. El Ejecutivo envía proyectos, tanto el proyecto de la Ley de Ingresos como el presupuesto. Incluso el presupuesto envía el presupuesto que a la vez le entrega el Poder Judicial, que no lo puede tocar. Se envía, igual en el caso de los órganos autónomos, al Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingresos, la tiene que revisar y aprobar en su caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya la aprobó la ley de ingresos, la Cámara de Diputados, falta que la apruebe la Cámara de Senadores. Luego de que se aprueba la ley de ingresos, pues es la ley que permite contar con recursos para financiar el presupuesto. Una vez que se aprueba la ley de ingresos, ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores para aprobar el presupuesto. Entonces, me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí. Lo que pasa es que había… ¿Usted piensa que fue un asunto político la protesta de ayer? Sí, es una provocación de los presidentes municipales del PAN. Yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo… Y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores. Si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero. ¿Y si evitan la corrupción? ¿Qué pasaba antes? Por eso todo este desconcierto que al mismo tiempo lleva a reacomodos, que hay que entenderlo, tampoco alarmarse. Les decía yo que ahora, por ejemplo, están pidiendo que se aumente el déficit, es decir, que el gobierno contrate deuda para tener más dinero, están hablando de que si se aumenta el déficit se pueden tener 25 mil millones de pesos adicionales y esa bolsa repartirla. Pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que tener finanzas públicas sanas. Y estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana, el presupuesto rinde y alcanza. Nada más miren, seis mil millones nos estamos ahorrando este año porque no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plásticos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Seis mil millones nos estamos ahorrando por eso, otros seis mil millones nos estamos ahorrando nada más porque ya no hay la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Les explico en qué consistía esa caja de ahorro especial, bueno, ustedes seguramente lo saben, pero me interesa que lo sepa la gente. Si un funcionario ganaba 200 mil pesos, dejaba de ahorro el 10 por ciento, 20 mil, y el gobierno con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20 mil al mes, de modo que ahorraba 40 mil. Cuando ese funcionario se iba del gobierno o cambiaba de trabajo y esto lo hicieron funcionarios del más alto nivel, famosos, nada más que eso ya les toca a ustedes investigarlo. Ustedes que son mil millones profesionales, bueno, cuánto costaba mantener esa caja al año, seis mil millones. No es por eso que hay cuestionamientos del gobierno, pero también nos estamos ahorrando seis mil millones de pesos en publicidad. Es que lo ejercido el año pasado en publicidad fueron alrededor de 10 mil millones de pesos. Y ahora, pues vamos a ejercer alrededor de cuatro mil, pero lo ejercido el año pasado no quiere decir que haya sido todo. Estamos hablando de lo que se presentó como gasto, porque había extras. Entonces, todo esto son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni crear impuestos nuevos, ni que haya déficit para aumentar la deuda. Claro que causas molestias. Por ejemplo, cuánto se le entregaba a las organizaciones sociales, civiles, miles de millones de pesos. Ya eso ya no se hace así, todo el apoyo se entrega de manera directa a los beneficiarios. ¿Cuál reporte? ¿Cuál reporte?